Para solicitar la encuesta del CISBEN a través del portal Ciudadano es necesario iniciar sesión, después de haberte registrado. Recuerda que registrarse en el portal Ciudadano no es lo mismo que estar registrado en el CISBEN. Una vez inicias con el tipo de documento y la contraseña que registraste, vas a encontrar tu nombre. El portal te indicará que aún no cuentas con la encuesta y que la puedes solicitar. Vas a dar clic en Solicitar encuesta. Inmediatamente, el portal te llevará a hacer la solicitud. En el primer paso te vas a encontrar el nombre y la información correspondiente al solicitante principal como documento de identidad, lugar de nacimiento y sexo. Luego debes diligenciar el lugar de residencia, es decir, el lugar de tu vivienda donde llegará el encuestador a realizar la encuesta. Seleccionas el departamento y el municipio y escribes la dirección. Primero debes señalar si es cabecera o zona rural y si tu dirección está normalizada o no. Recuerda que vas a encontrarte con unos interrogantes en negro que te van a aclarar qué significa la pregunta por si tienes dudas al momento de responder. Cuando completes la dirección, le das en Agregar la dirección y le das Siguiente. El segundo paso es agregar a las personas del hogar. Le das clic en Adicionar miembro del hogar e incluyes la información de los miembros del hogar, como el tipo de documento y fecha de expedición. Gracias al cruce de información con la Registraduría Nacional, aparecerán los nombres de las personas deseadas. Ten en cuenta que no podrás incluir a personas que se encuentren en el CISBEN registradas en otros hogares o que estén realizando otros trámites en el CISBEN. Una vez confirmes la información, le das Agregar personas. Y de nuevo, el sistema te mostrará el reporte de las personas que han sido incluidas en la solicitud y le das Siguiente. El tercer paso para solicitar la encuesta es identificar al jefe de hogar. Esto quiere decir que de todas las personas que has agregado, debes escoger quién es la persona a las que los miembros del hogar reconocen como jefe del hogar. Una vez lo designas, le das Siguiente. Finalmente, el sistema te mostrará el resumen de la información que has reportado para que verifiques que todo está correcto. Si llegas a tener algún inconveniente, debes cancelar la solicitud e iniciar el proceso de nuevo. Si estás completamente seguro de que la información es correcta, das clic en He leído y acepto los términos para realizar la solicitud. Por último, el sistema te indicará que el trámite ha finalizado con éxito. Luego, si te diriges a mi perfil, verás que la solicitud de la encuesta ha sido diligenciada y puedes revisar el estado del trámite y quién está a cargo de ella en este momento. Es importante que sepas que sólo podrás realizar una solicitud y hasta que ésta no sea solicitada, no podrás realizar una nueva solicitud.